Mira como queda este amarillo, épico, épico, épico. Bueno, ahora vamos a hacer los frenillos por todo esto rapidito. Miren que bacana, los muchachos están bien, están bacanísimos, te la van a llevar a mí cuando ya faltan terminadas. Miren quien se unió a nuestro video de Rinaldo, creo que hizo una de una vez también Rinaldo. La fortuna es de Debre, mirenlo allá donde está, que también está haciendo una chichigua, mirenlo allá donde está. Ese tipo se desesperó y dijo yo voy a volar a la bella ya. Miren la de Rinaldo aquí donde está. Miren la de la fortuna para allá, por donde está. Miren la de la fortuna, va a durar mucho para volar después. Puede que dure mucho después para volar. Miren la de la fortuna allá donde está. Rinaldo es grande, loco. Vamos al vlog. Vamos al vlog. Vamos al vlog. Vamos al vlog. Mira, dale la hora. Vamos al vlog. ¡Suscríbete! 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 ¿Y la tuya? ¿Dónde está? La única que ha quedado es la de Rinaldo que él está por allí, él va a tener que ir a buscarla, porque él la voló conmigo y se le enganchó. La mía que es el abanico, miren ahí donde está, uff, quedó épicamente chido el abanico, miren, 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 se ve súper bien, miren qué bacano se ve el abanico, y miren la de la fortuna allá donde está, lejísimo, miren, miren, miren qué chichibota, no la muevas, ahí, 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 ya sí, no la muevas, a ver si la puede enfocar, ahí está, y acá está, y allá está al lado, ye, 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 el abanico, allá donde, miren a Daniel, donde estoy tratando la de Rinaldo, le cambiaron los frenillos, ah, con hilo nylon la están volando, no, puto, la están volando con hilo nylon, miren, y miren la mía ahí donde está, el abanico, se ve bacanísimo, mi gente, miren, de capo de capo ahí, sin moveros ni nada, y miren por allá, ahí es donde está la de Rinaldo, que ya por fin voló, ay, casi se cae para allá abajo, ahí viene Rinaldo con la de él, Daniel, ¿tú vas a buscar la tuya? Sí, la voy a buscar ahora, ¿cuándo? ¿cuándo la vas a buscar? ¿cuándo la vas a buscar? Ahora, ahí está Rinaldo, y miren la mía donde está ahí, la de Rinaldo, ¿dónde está? Ey, 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 pero espérate, espérate, déjame poner la cámara en el tripode chiquito, para yo poder ubicarme, miren la de Rinaldo, es bacanísimo, ¿viste? Dos punticos negros, ahí está Rinaldo, y los chichicos están, diále, la de Rinaldo la va a tener dos punticos negros, miren la de Rinaldo, miren aquella donde está, que se le fue el pernillo de la cola, la ven cómo se ve, miren, miren cómo se ve el pernillo de la cola, aquí está, él la va a traer para acá, sin que se le enganchen, miren qué épico va a ser, entonces la trae ahí al pasito, porque si coge fuerza, miren, miren cómo hace, si coge fuerza, a ver, entonces la tiene que traer al pasito, al pasito, al pasito, al pasito, al pasito, al pasito Daniel, que no se enganche, que no se enganche, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, la trajo hasta aquí, y esta de aquí, son las fallecidas, es la de Daniel, ¿para qué? ¿Pasa una chichiquita? ¿Pasa una chichiquita? ¿Pasa una chichiquita? ¿Con qué? ¿Sin qué te va a quedar? ¿Cuándo fue que tú soltaste tu primer tema? ¿Eh? ¿Qué? Se la llevaron a Bolívar, ¿qué pasó? Ah, y tú y lo de la se envolvió con el de Danielito, y ahora tú tienes la de Danielito, loco, agarrada también, te la llevaron, ¿y ahora? No, loco, ya, deja esa vaina, vamos a ver si ellos la pueden llevar ahora, a ver si salen de donde están enganchados, eres tú que traes la de vaina, la de Danielito, tiene piel de fuerza, ¿verdad? ¡Oh, y qué hace tu chichiquita, Harley! ¡Qué lo mal, que él tiene media hora jalada, y Harley que... ¡Oh, oh! Es que la chichiquita está en el suelo, ¿eh? No, 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 espérate, espérate, déjame soltarla, la voy a soltar para que tú la jales, ¿oí? Ahí voy, loco, mira, la voy a soltar para que tú la jales. ¿Estás loco, no? Sí, jala, la que ya va a venir. Una. ¡No, se va a ir! ¡Hardin, atiende! Daniel, mira, si se te fue, te azarate, fue culpa de esto. ¡No, dale, 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 échale, déjame! Oye, él no te atreves, toma, grabar tú, Aníbal, él no te atreves a intentar. No, es mi hija, tú lo puedes intentar. ¡Ya, la va a ver más! Jala, 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 jala rápido. Moise, déjate. No, 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 no. Moise, pero corre. No, no te atreves, dale, 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 no lo paren. Dale, dale, yo no lo he parado. Uno, dos, tres. Jala, jala. No se fue la chichigo. Por ahí está, por ahí está el Harley, que lo que es 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 Harley. Pero miren cómo este suyo arriba, lleno de chichigo. Hubo un pana ahí que ya hizo una, loco, así yo dije, mierda. Pero esta gente no cogen esa. Así que esto es una vaina como para divertir, ¿no, gente? Ay, mi madre, aquí los hilos se están partiendo. ¿La están quitando ya? ¡Mira, monstruo! ¿Qué pasó? ¡Jale, pero te estoy echando guisilo, me díselo! ¡Te la van a llevar! ¡Jala, jala, jala! Ya te la llevaron. Pero tú tenías que decírmelo. Ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse, darle mucho like y compartirlo con sus amigos. ¡Suscríbete!